inmediatamente comparto la pantalla y tenemos la sesión del día de hoy repito hoy día hacemos cuadriláteros y ya tienen ahí a la vista el tema que vamos a conversar que relaciona al cuadrilátero chicos un triángulo se define con sus tres lados por ejemplo LLL o también dos ángulos y un lado o dos lados y un ángulo ala LLA etcétera bueno todo lo que en geometría les he enseñado un cuadrilátero si tengo sus cuatro lados estará bien definido por supuesto que no como eso no ocurre necesitamos de otro elemento que relacione mucho mejor y justamente el tema es el que lo vincula y el cual se conoce con el nombre del área ya en los libros bueno que hay algunos este capítulo se llama repito cuadriláteros porque en el fondo es ese pero nosotros hemos creído por conveniente usar el elemento importante denominado área y obviamente relacionado a una región cuadrangular que es el cuadrilátero ya entonces hasta la clase pasada hemos estudiado al detalle le hemos sacado el jugo al triángulo hoy día en esta clase nada más vamos a hacer todo lo posible para aprender cuadriláteros brahmagupta neider y otros señores quedan en la eternidad por sus aportes en cuadriláteros menelao seba tolomeo y toda esa gente no les aviso que ustedes también pueden ser parte de la historia de acá a 100 años si alguien quiere ser famoso seguramente ya no estudiará el área de una región cuadrangular sino por ejemplo de una pentagonal o hexagonal como en la universidad lo vas a hacer porque la universidad tienes que hallar el área de perú ya y te imaginas que tienes que estudiar muchas cosas porque son muchas variables bien el área de una región cuadrangular es el tema que vamos a ver el día de hoy si hay preguntas chicos pueden hacerlo en el chat así como en triángulo hemos definido un triángulo ABC con lados A minúscula B minúscula y C minúscula acá también es importante tomar alguna referencia entonces nuestro cuadrilátero va a tener un formato que hay que respetarlo cuadrilátero ABCD y obviamente secuencialmente de A a B la letra A de B a C la letra B o sea esto secuencial esto secuencial ¿ya? y obviamente también la letra C respectivamente y la D ¿no? que proviene ¿no? de la anterior cuando ingresas a la uni es recomendable que hagas teoría para pentágono otro haga para hexágono y aplíquelo a la vía real y eso ya es un tema de tesis pero hay que desarrollar demasiado cuadrilátero se sigue estudiando triángulo si se estudió demasiado y se ha creído suficiente por supuesto que a la fecha lo es colma las expectativas pero si estuviéramos mejor el cuadrilátero seríamos ¿no? entonces para eso necesitamos que se preocupe las generaciones nuevas ¿no? cuadrilátero entonces ABCD sus lados son ya AB letra A BC letra B y etc las longitudes minúsculas en el orden respectivo uno para cada uno allá allá me refería a Ígita por ejemplo hemos hecho por ejemplo hasta tres clases para triángulos ¿no? primer tema teoremas ¿no? segundo tema semiángulos tercer tema áreas cuatro cuarto tema líneas trigonométricas perdón líneas notables ¿no? hoy día vamos a ver cuadrilátero y solamente vamos a hacer en una clase pero sería interesante descubrir si en cuadriláteros podemos aplicar teorema de seno de coseno y tal bueno y algo algo más ¿no? investigar ¿no? tendríamos que ver si hay semiángulos ¿no? o algún otro detalle que tiene un cuadrilátero ¿ya? esto está muy estudiado yo diría demasiado el cuadrilátero no está tan estudiado sería bueno sacar ¿no? libros ¿no? ediciones de cuadrilátero en lo que todavía falta ¿no? porque lo que vamos a hacer que es solamente una clase debería ser también por lo menos ¿no? unas tres clases yo diría como son triángulos ¿no? y en la universidad ya no es cuadrilátero sino pentágono hexágono y de repente un polígono irregular como lo es Perú ¿no? Perú es un polígono irregular donde la curvatura de la tierra es otra gran variable y ya son pues palabras mayores ya sí hija este realmente este no hay justamente por eso ¿no? es tema de tesis ¿no? justamente se investiga ¿no? se analiza ¿no? por ejemplo una tareita en cuadriláteros ¿cómo se pondría el teorema de senos ¿no? si fuera un triángulo A es al seno ¿de quién? B es al seno ¿de quién? y ahí estás analizando estás investigando ¿no? no aplica pues el teorema de senos pero de repente de repente le doy alguna forma ¿ya? entonces lo que se quiere es cosas nuevas ¿ya? la curvatura de la tierra sí hay muchos estudios en realidad después de clase pon esa palabrita en el google y vas a ver cuánta información hay ¿ya? un tema de tesis por ejemplo sería pues las energías renovables ¿no? mucho aprovechan la caída del agua por ejemplo o la velocidad del viento ¿no? pero yo estoy en la búsqueda hasta ahora ¿no? ¿cómo almacenar la energía sísmica? ahorita es imposible de repente acá 20 años 30 años o ustedes bueno chicos no me entretengan vamos a avanzar después seguimos ¿ya? ya hija no hay problema bienvenido en el interno hijita y además como ahorita estamos en una relación de profe-alumno si ingresas a la universidad vamos a ser ya ¿no? más ¿no? profesor-alumno también pero seguramente pronto colegas amigos y estamos para servir al pueblo ¿no? en este caso a la sociedad ¿ya? el pueblo de la UNI la comunidad de la UNI es lo que nos motiva ¿ya? listo avanzamos ahí está muchachos así va a ser nuestro cuadrilátero de ahora en adelante ¿ya? el perímetro el perímetro es A más B más C más D acá también va a haber semiperímetro S2P si bien es cierto es la misma escritura que triángulos pero es entendible de que ahora estamos en un cuadrilátero los ángulos interiores están dados por las mayúsculas y si fuera un pentágono adicionaríamos la letra E en mayúscula y el lado E en minúscula y seguiríamos la secuencia ahí están los cuatro ángulos también otro elemento importante es el área ¿no? el área entonces el área S también recogemos con la misma letra S de superficie otro elemento que no tiene un triángulo son las diagonales AC y BD ¿no? por ahí entonces todavía tenemos que estudiar más ver la manera ¿no? cómo aprovechar esas diagonales hay mucho por estudiar ¿no? en ese tema las diagonales por ejemplo un tema de Tess y Marilú no sé acá habrá algún teorema que relacione a estos ¿y qué nombre le pondremos? ¿ya? eso en la uni lo podremos ver y de acá a cien años si descubrimos algo pasaremos a la eternidad ¿no? por ejemplo digo ¿no? queda grabado entonces y no solamente eso sino cualquier ocurrencia que sea lógica ahora ¿por qué se me ocurre esto? porque lo puedo aplicar por ejemplo en arquitectura generar esto implica que el centro es un importante espacio te voy sustentando a poquito y voy construyendo ideas esas ideas esas ideas en algunos casos se van bueno como se dice al tacho o pueden seguir avanzando si se encuentra una lógica aplicada a la sociedad ¿ya? etcétera ¿no? ¿qué puede pasar? por supuesto aquí por ejemplo el famoso varicentro hay un centro de gravedad acá hay otro centro de gravedad otro centro de gravedad otro centro de gravedad ¿no? y bueno pues hay todo un tema ¿no? que es ya de la física etcétera pero todavía hay por estudiar un montón bien entonces muchachos de ahora en adelante tenemos que respetar lo que estamos formalizando como elemento fundamental en el cuadrilátero otra cosita simpática es el ángulo que hacen las diagonales denotamos con la variable teta al ángulo que hacen las diagonales de su uno es una diagonal de su dos es la otra y el ángulo lo llamamos teta ¿cuál de ellos? cualquiera son dos ángulos que hacen las diagonales ¿no? cualquiera de ellos tomamos ¿ya? listo entonces queda definido vamos a pasar ahora ¿no? a los cuadriláteros propiamente y el primer tipo de cuadrilátero va a ser el cuadrilátero general después vamos a ver los tipos de cuadrilátero entonces ahí el cálculo del área de un cuadrilátero en general un cuadrilátero cualquiera llamamos cálculo el área de una región cuadrangular primera formulita del cuadrilátero cualquiera primera relación usando los lados y usando dos ángulos opuestos también llamados ángulos que forman en este cuadrilátero yo puedo trazar una diagonal y hayo área de dos triángulos por separado ahí está el cuadrilátero el área es igual a la suma de dos triángulos cuando trace la diagonal BD se sustenta la fórmula que estoy vibrando ya que vamos a demostrar eso es con los ángulos opuestos A y C pero también podemos usar los otros ángulos opuestos por lo tanto otra forma de hallar el área es con B y con D que tiene la misma idea de lo que llamamos la primera relación usando los lados y usando los ángulos que forman no olvidar entonces a esto como la primera relación primera formulita cuadrilátero cualquiera necesitamos la memoria muchachos para más adelante recordarlos muy bien demostración que es básica una demostración inmediata hacemos nuestro cuadrilátero y como les decía con la diagonal separamos en dos áreas el triángulo ABD y el triángulo BDC entonces aplico la fórmula trigonométrica producto de dos lados por el centro del ángulo entre dos eso es todo lo que hay que hacer a eso y a este otro sumando los dos me da el área ¿no? que necesitaba demostrar ahora trazando la otra diagonal trazando la otra diagonal lo mismo ahora serán los otros dos triángulos ABC y ADC ¿ya? con el ángulo B y con el ángulo D el área de este triángulo A por B por el seno de B entre dos y el área de este otro triángulo D por C por el seno de D de dado entre dos eso es lo que sale a continuación ¿ya? entonces primera formulita que no hay que olvidar aplicación me están dando de dato los cuatro lados me dan de dato los cuatro lados calcule el área y me dan solamente un ángulo ¿no? me dan los cuatro lados y me dan solamente un ángulo entonces ¿ustedes consideran posible aplicar esta fórmula? Profe necesito dos ángulos para definir un cuadrilátero ¿no? porque es otra cosa estamos hablando de para definir un cuadrilátero y otra cosa es para el cálculo el área si yo quiero definir un cuadrilátero con cuatro lados no defino pero si a eso le agrego un ángulo si define el cuadrilátero por lo tanto acá con ese ángulo de 60 grados el cuadrilátero si está definido me resta calcular el ángulo opuesto para aplicar la fórmula que estamos enseñando eso lo hace el teorema de cosenos primero dibujo pongo los datos pongo los datos trazo la diagonal 60 grados trazo la diagonal y por teorema de cosenos lo puedo calcular aplico teorema de cosenos cuadrado de BD efectúo y me sale el valor de BD igualando tengo BD ¿no? y a la hora de igualar con el otro teorema de cosenos porque se aplica a este triángulo y a este triángulo igualo BD y al igualar me sale el ángulo C o el coseno de C pero yo necesito el seno para eso coseno hago un ángulo en posición normal ahí está el ángulo C pongo mi abscisa menos 3 y y puedo hallar la ordenada para hallar el seno queda grabado entonces el seno sale sobre 10 y hay que hacer pitágoras para la ordenada positiva 100 menos 9 y entonces ya tengo preparado todo tengo el ángulo C tengo el ángulo A tengo los lados y listo para hallar el área ya entonces aplico mi formulita para calcular el área tenemos lo siguiente el área 1 por 4 seno es 60 entre 2 y el otro es raíz de 5 por raíz de 5 por el seno de C entre 2 y esa es la respuesta efectuando así quedaría el resultado raíz de 3 aproximadamente raíz de 91 aproximadamente me da el área en forma aproximada entonces no se olviden primera formulita teniendo los lados y teniendo los ángulos opuestos bien segunda formulita para un cuarilátero cualquiera usando las diagonales y el ángulo que forman es una fórmula ya reconocida ahí está el cuarilátero trazo la diagonal D sub 1 y D sub 2 y el ángulo que hacen ellas es el ángulo teta entonces el área el área sombreada de color celeste es la siguiente formulita ya ahí está ahí está bien por supuesto que la demostración también lo hicimos lo volvemos a repetir demostración ponemos nuestro cuarilátero trazamos la diagonal D1 y el área es la suma base por altura de ese triángulo la base que sea AC que es común con ese otro triángulo bajo las alturas tanto el color celeste el color lila altura 1 y el otro altura 2 sencillito ¿no? el área cuadrilátero la suma de los dos reemplazo factorizo D sub 1 y a continuación tengo que relacionar la otra diagonal por eso hago este trazo esa es la diagonal 2 el ángulo que hace es teta diagonal 2 lo voy a relacionar con el ángulo teta previamente prolongo tras una perpendicular y traslado H2 traslado H2 y traslado teta también traslado teta al construir ese triángulo BPD BPD BD es D sub 2 BD es D sub 2 ahora si traslado teta traslado teta y obtengo ese triangulito ¿no? entonces ahí veo el seno de teta ¿no? como esta relación H1 más H2 sobre D2 ahora relaciono 1 con 2 reemplazamos 2 en 1 y tengo demostrado la formulita producto de diagonales por el seno del ángulo sobre 2 muy bien esa es la demostración en todo caso el cuadrilátero que hemos demostrado es el convexo cuando sea no convexo hacemos un ejemplo demostración aquí las diagonales en la prolongación se cortan el ángulo teta el área vamos a demostrar que es la misma trazamos la diagonal AC y vamos a restar el triángulo total menos el triángulo ADC que sería el área del cuadrilátero cóncavo o también llamado no convexo entonces restamos el área total menos el área del triángulo ADC hacemos entonces el área del cuadrilátero la resta de dos triángulos el todo menos el triángulo ADC trazamos la altura de el triángulo total ABC ese sería H sub uno y el otro sería H sub dos entonces hacemos efectivo eso base por altura factorizo y ahora necesito y ahora necesito H uno menos H dos tengo que hacer uso del ángulo que hacen las diagonales esa es la diagonal dos no se corta prolongo hasta que corte y ahí está el ángulo el famoso ángulo que hacen las diagonales ese angulito lo voy a generar en un triángulo adecuado y por esa razón conviene hacer un tracito ahí lo estoy vibrando ese tracito es importante al hacer ese trazo el ángulo teta se puede trasladar y por supuesto va a tener un cateto que es H uno menos H dos ese triangulito rectángulo lo ponemos ya punto P construimos el triángulo PBD o BPD ahí está la diagonal dos que es hipotenusa y y ese angulito lo traslado por paralelas y ahí está el triángulo clave ¿no? tomo el seno de teta y ahí está la relación y es lo mismo ¿no? reemplazo dos en uno y para no convexo o convexo o sea en general el área un cuadrilátero está dado ¿no? ya esto es un teorema ¿no? producto de diagonales por el seno del ángulo que hacen ese diagonal dividido entre dos muy bien demostraciones se pueden hacer pero si nos quita un poquito de tiempo más bien vamos a practicar ¿ya? este problemita es bonito que podría venir mañana aparentemente cuando lo ves no lo vas a querer hacer pero si lo lees con calma tómate un minuto para leer pues el problema y en ese minuto te vas a dar cuenta de que es sencillo ustedes chicos ¿no? cuando vean un problema no se asusten eso cuando uno lo lee ahí nomás lo dejan ¿no? no, no, no lee lo bonito tómate tu minuto para la lectura y cuádrate ¿ya? ¿cómo lo hacemos? a ver en la figura mostrada B E acá está B 3 ¿qué más? E F 4 F D 5 las áreas de las regiones A B C D todo A B C D y A S F A E C F A el cuadrilátero interno el cuadrilátero interno respectivamente son S1 y S2 dice que la medida del ángulo formado por B D diagonal total con AC miren esta diagonal AC es para el cuadrilátero interno y el externo el total interesante entonces ya se prendió el foco tengo que aplicar la fórmula producto de diagonales por el seno del ángulo entre 2 porque también te dan de datos y cuánto me he demorado para leer todo eso ya tómate en peor de los casos dos minutos los cálculos son más sencillos con la idea más demora el planteamiento pues a ver nuevamente repetimos ponemos los datos ahí está aplicamos el área 1 no sin antes los 30 grados los necesitamos enhorabuena ya hay un estudiante que lo sacó Pamela muy bien hija 30 grados ese ángulo y aplico área 1 área total área 1 BD 12 3 más 4 más 5 por AC y el seno del ángulo 30 grados ahora el cuadrilato interno EF 4 por AC por el seno también de 30 y entre 2 efectuando ese 1 me sale 3 veces AC pero ese 2 efectuando me sale AC ¿no? acá un medio se va y queda AC ¿qué necesito? necesito generar esta expresión a esta expresión le llamo una letra me piden la expresión muy bien Patrick me piden la expresión y la llamo M ahí lo reemplazo lo obtenido lo reemplazo se va AC y me sale la respuesta no me ha demorado más de 2 minutos ya que sean 5 minutos en total exagerando ¿no? pero si tú le das la vuelta hoy día bonito esto mañana lo aplicas y mañana va a venir más facilito que esto mucho más fácil que esto muy bien van dos fórmulas vamos por la tercera para cuadriláteros cualesquiera usando usando los lados y el ángulo que hacen las diagonales ¿sí? presentamos la fórmula y aplicamos ¿ya? vamos a apurarnos a ver se demuestra chicos que el área del cuadrilátero cualquiera se demuestra que es esta expresión ¿ya? seguramente de que aquí podríamos aplicarle el valor absoluto y puede quedar también así ¿ya? por si sale negativo la expresión anterior y así puede quedar y obviamente hay que sustentar ¿no? acá se hace una aclaración esta fórmula se aplica donde está definida la expresión y por culpa de la tangente ¿no? por culpa de la tangente no aplica para teta igual a 90 grados ¿no? porque cuando vale 90 grados ¿no? tenemos ahí la indeterminación entonces esta formulita es válida para teta distinto de 90 profe si vale 90 si vale 90 pues aplica la fórmula anterior d sub 1 por d sub 2 por el seno del ángulo que es 90 listo les aclara que teta no puede ser 90 grados ahí está diferente de pimeos radianos ¿ya? vamos a ponerle 90 grados que es lo más correcto ahí está comparto y la presentación general sería así ahí está aplicación de esta formulita claro en el examen profe son tantas formas ¿cómo me doy cuenta qué podemos aplicar? por eso hay que leerlo pues tómate tu par de minutos para leer toma tu tiempo no me dan un cuadrilátero pero si me dan un caso de cuadrilátero un paralelogramo un paralelogramo ABCD ¿ya? el cuadrilátero ABCD por ser paralelogramo dos lados son iguales y los otros dos también seguramente cada una de ellas paralelas entre sí por la condición del paralelogramo ahora los lados que se llaman A y B tienen una condición 5A es igual a 2B y forman un ángulo obtuso de medida beta uno de los ángulos del cuadrilátero paralelogramo mide beta luego dice sus diagonales intersectan en un punto B de manera que la medida del ángulo ángulo entre diagonales es oportuno aplicar la formulita anterior o si no la más anterior porque hasta ahorita ya tenemos 3 calcule con esta condición seno de beta por cotangente de teta graficamos el cuadrilátero ponemos los lados A y B pero A es igual a C y B es igual a D muy bien el ángulo obtuso del cuadrilátero ahí está trazo las dos diagonales y obtengo el ángulo que hacen ellas pero habla de la medida del ángulo APB ¿no? ahí está ese sería el ángulo theta listo aplicamos las fórmulas respectivas área de paralogramos por geometría básica hay que recordar cuál es el área de un paralogramos base por altura eso aplico eso es base por altura ¿ya? hay que recordar de que la base por ejemplo es B y la altura es B es hipotenusa ¿no? por el seno A por el seno de 180 menos beta ¿no? ahí está A por seno de beta y por la base ¿ya? está utilizando acá el área elemental de geometría pero nosotros queremos igualarlo con un área trigonometría que recientemente lo hemos visto y se presta porque tengo los cuatro lados y tengo el ángulo que hacen las diagonales entonces esta se llama ¿no? así A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado menos D cuadrado como A es igual a C y B es igual a D y ahí está la tangente el ángulo que hacen las diagonales igualo las áreas y eso es todo ya bien pan bien hijita vamos a igualar las áreas porque son las mismas y obtengo la respuesta llevamos a la siguiente diapositiva ahí está la igualdad de las áreas ojo que me están pidiendo seno de beta por cotangente de teta seno de beta por cotangente de teta o sea esto pasa a dividir uno sobre tangente es cotangente y ahí está la solución pero también puedo simplificar simplificando ahora sí paso la tangente a dividir que se convierte en cotangente y esa es la respuesta para el problema en términos generales de A y B acomodo la proporción de A y B puede quedar así y como hay una relación que vincula A y B que se llama 5A igual a 2B eso reemplazo acá y obtengo la solución del ejercicio ¿ya? reemplazo pongo 5 medios menos 2 quintos por 1 medio efectuando operaciones 1,05 ojo que van tres formulitas no hay que olvidar hay que retener esas formulitas cuarta formulita cuarta relación para el área de un cuadrilátero cualquiera utilizando los lados del cuadrilátero y la semisuma de dos ángulos opuestos muy bien ahí está el cuadrilátero general entonces recordamos que el perímetro relaciona al semiperímetro y también tenemos la suma de los ángulos opuestos A más C o B más D el área jóvenes se demuestra que es lo siguiente raíz cuadrada de lo que aprecian ¿no? de lo que aprecian ¿ya? eso es para los ángulos opuestos A y C pero también podrían ser ¿no? B más D o sea son dos o A más C o B más D habría que agregar eso ¿ya? entonces significa que podríamos poner también la fórmula de esa manera podemos hacer acá una mejora yo pondría acá algo más o B más D así estaría más bonito ¿ya? ahí está bueno el alemán Brecht Schneider en 1842 se aprovechó porque puedo decir eso porque es reciente de que Herón en otros tiempos pues ¿no? hizo bastante álgebra porque no todavía no estaba la trigonometría pues ¿no? y Brahmagupta también años ¿no? un científico hindú trabajaron con estos con estas geometrías Schneider aprovechó el pánico y recientemente con la trigonometría que es la matemática moderna pudo relacionarlo ¿no? y lo ha hecho mejor ¿ya? 1842 hace ciento ciento ochenta años ¿no? dos generaciones de noventa y noventa o sea puede ser en mi caso puede ser mi bisabuelo muy bien apliquemos a ver esto apliquemos datos los cuatro lados del cuadrilátero pero ahora también me dan de dato el área y me piden el ángulo en una razón trigonometría secante en este caso aplico Breach Schneider pongo la data ahí está dos P cinco más seis más siete más diez entre dos catorce los ángulos que se oponen A y C son los que necesito su suma por dato el área es raíz de mil ochocientos cuarenta y uno y en vez del área pongo la fórmula de Breach así será yo me adelanté porque P menos A es catorce menos cinco por catorce menos seis por catorce menos siete por catorce menos diez una ecuación con una sola incógnita la única incógnita es A más C que es lo que pide el ejercicio pide A más C y la única incógnita es A más C vamos a despejar en la siguiente diapositiva operando o sea todo esto efectuando operaciones queda de esta manera más pequeño sigo efectuando más pequeño 175 A va 1 175 A va 12 acá aprovecho en degradar 2 coseno cuadrado 1 más coseno de A más C 1 más coseno de A más C por 6 despejo coseno de A más C pero me piden la secante que es más sencilla ¿ya? entonces Breccia Schneider nos permite hacer esto mañana muchachos así puede venir aplicación de Breccia Schneider ¿cuál es el único problema? recordar la fórmula es un formulón ¿no? pero ustedes se acuerdan ¿no? de esos cuatro factores P menos A por P menos B por P menos C por P menos D menos ABCD coseno cuadrado ¿no? mañana venga tempranito pónganse a practicar y no se van a olvidar porque es aplicación de la fórmula chicos y va a ser así los problemas ¿no? así es que mañana tienen que sacar una buena nota ¿no? no se distraigan denle su tiempo al curso ¿ya? se pueden entretener los demás pero trigo también hay que desarrollar va a venir aplicativo ¿ya? sencillito y en realidad siempre ha venido así ¿ah? quizá podemos hacer una autocrítica en los parciales que no proponemos nosotros pero las prácticas sí están sencillitas aplicativos chicos vamos a pasar al segundo cuadrilátero estudiaremos ahora el cuadrilátero inscriptible que es un tipo de cuadrilátero que ya lo hacemos el detalle está que los ángulos opuestos suman 180 y eso vamos a aplicarlo a las cuatro primeras fórmulas de un cuadrilátero cualquiera ahí está el cuadrilátero general con una condición más con un dato más que A más C es 180 o B más D es 180 se inscribe dentro de una circunferencia ahí está entonces veamos primero cómo quedan las fórmulas las cuatro primeras fórmulas trazamos las diagonales y el ángulo teta hay que recordar que por geometría muchachos esto que está acá diagonal 1 con diagonal 2 tiene por geometría una relación a esta ya para que lo recuerden bonito A por C multiplicar los opuestos y adicionar B más D ese es el producto de D sub 1 por D sub 2 D sub 1 por D sub 2 tiene dos sumandos trata de memorizarlo listo entonces con todo esto veamos fórmulas de áreas para este tipo de cuadrilátero bien sabemos que la primera fórmula ¿se acuerdan? pero ahora A más C suma 180 o en todo caso son suplementarios por lo tanto son iguales por eso queda solamente factorizar el seno de A o el seno de C ¿ya? finalmente el área se simplifica en esa expresión ¿ya? así quedaría aquí por ejemplo pareciera que aplica las diagonales no aplica ¿no? es distinto no se parece ¿no? entonces acá no se aplica ¿ya? pero en algún momento lo vamos a necesitar esta es la primera fórmula la siguiente fórmula es relacionada a la otra posibilidad que B más D sume 180 pues habría dos relaciones ¿no? sería el área de ese cuadrilátero que ahora lo llevamos nuevamente también sabemos de que el área es producto de diagonales por el seno entre dos y así puede quedar pero aprovechemos que D sub uno por D sub dos es una fórmula geométrica acá está D sub uno por D sub dos aprovechemos eso entonces la fórmula va a quedar así ese va a ser el producto de diagonales A por C más B por D entre dos por el seno de teta ya o sea la segunda fórmula mira cómo se simplifica ¿no? o se maneja de esa manera eso vale para inscriptible no vale para ecuación general o fórmula general de cuadrilátero solo para inscriptible estamos en inscriptible esa es la segunda vamos con la tercera y la última a ver de Brecht-Sneider interesante A más C vale ciento ochenta entre dos noventa coseno noventa es cero por lo tanto jóvenes como eso es cero tenemos a la fórmula válido para inscriptible válido para inscriptible esta era la cuarta fórmula ¿no? o sea la tercera que tiene una tangente no es ¿no? tan reconocida porque relaciona a A B C y D o sea no ayudaría mucho no es académico pero si podemos usarlo esa es la del valor absoluto ¿se acuerdan? entonces para un cuadriletro cualquiera las más usadas son cuatro fórmulas para un inscriptible son tres ¿qué proviene de esas cuatro? rescatando la primera la segunda y la cuarta quedando a la expectativa la tercera ¿ya? muy bien aplicación ah bueno apareció Brahmagupta lo que pasa que este matemático o geómetra hindú bueno será pues en los años cien ¿no? o doscientos ¿sí? la geometría antes de Cristo se sigue desarrollando y él con álgebra demostró esa fórmula con Brecht lo que Brahmagupta lo habrá hecho pues en un año Brecht con trigonometría en estos tiempos lo hizo más sencillo ¿no? muy bien aplicación aplicación de inscriptible vamos a aplicar esas tres formulitas adecuadamente ponemos toda la data ahí está y vamos a ver cómo relacionamos al seno de A por la cosecante de teta empecemos ahí estoy aplicando la primera fórmula ¿se acuerdan que era ¿no? producto de dos lados por el seno entre dos más producto de dos lados por el seno del opuesto entre dos pero como ahora es inscriptible solamente queda uno solo entonces la fórmula será producto de dos lados ¿no? más el producto de los otros dos opuestos y entre dos por el seno del ángulo eso estoy aplicando la formulita reciente y ahí aparece el seno de A ahora vamos a ver el área con la diagonal teta para eso la forma de inscriptible es esta ¿se acuerdan productos diagonales ¿no? entre dos por el seno esto es el producto diagonal lo canjeamos ¿no? lo canjeamos como los lados tres por dos más cuatro por siete por esa formita geométrica simplificando esto queda así y por las áreas iguales igualo las dos igualando entonces conformo conformo pasando el seno a dividir la cosecante dos por diecisiete sobre veintinueve listo otro ejercicio donde aplicaremos lo mismo inscriptible ¿no? mañana ustedes tienen que fijarse ¿no? el problema es por el latro que va a venir tienen que fijarse si es en general o es un tipo inmediatamente le aplican la fórmula respectiva y van a asegurar su puntaje espero un veinte o varios veintes seguro que la clase anterior de líneas notables hay que estudiarla y la otra anterior que es de áreas hay que repasarla va a venir una de estas va a venir una de líneas si son cuatro o cinco va a venir de áreas áreas parte uno y áreas parte dos es el tema muchachos muy bien aplicamos entonces nuestra fórmula de cuadrilato inscriptible ahí está la data lo mismo lo mismo igualito igualito el ángulo teta de las diagonales pero como tengo los cuatro lados aplico en este caso Brahmagupta así se llaman señores reemplazo y ya está eso lo conocen más como Herón en geometría claro ahí Brahmagupta es cuestión de tiempo no más se preocupó por el área y Herón por la altura ¿no? en términos de los lados bueno dejemos descansar a nuestros colegas que pasaron a la eternidad y estamos en esta oportunidad que nos da la vida efectuando chicos la otra área que es producto de diagonales entre dos por el centro del ángulo y el producto de diagonales una vez más repito está dado por la fórmula geométrica seis por cuatro más cinco por nueve eso es igual al producto de diagonales ¿ya? por geometría ahí despejo e igualo áreas igualando despejo el seno y el seno me sale hago mi triangulito y obtengo el coseno eso reemplazo en lo que me piden y me sale nueve más siete en raíz cuadrada raíz de seis me da la respuesta bien jóvenes tercer cuadrilátero el primero fue cuadrilátero general con cuatro fórmulas el segundo fue inscriptible con tres este tercero veamos cuántas formulitas nos da tenemos que tomar el cuadrilátero general pero con la propiedad de que se circunscribe ¿no? este cuadrilátero a esa circunferencia ahí está entonces aplicamos pitot ¿no? en alguna manera pitot vincula a un cuadrilátero circunscriptible no sin antes recordar de que el perímetro es 2p y pitot pitot me ofrece a más c igual a b más d lo cual implica de que a más c es p y b más d es otro p ¿no? o sea son iguales son iguales a p ¿ya? listo pero estas formulitas aparecen estos detalles el valor de a el valor de b el valor de c y el valor de d por ejemplo ahí tenemos cuánto vale c p menos a cuánto vale a p menos c despejando despejo de acá esto pasa a restar ¿no? por el espejo esto esto pasa a restar de tal manera que todo esto vamos a aplicar a brech por brech general cuadrilátero general del área está dado por este formulón reemplazo donde corresponde reemplazo donde corresponde reemplazando p menos a es igual a c p menos b es igual a d y así sencillamente acá tengo factor común bueno sigue efectuando ha ordenado no más producto de los factores mantén el producto total aquí hay factor común siguiente diapositiva factorizo esto es para circunscriptible identidad seno cuadrado sacamos raíz y me queda valio para circunscriptible raíz cuadrada implicaría de repente valor absoluto no habría problema porque el ángulo a está entre 0 y 180 lo mismo pasa con c cuando sumo a más c está entre 180 y 0 ¿no? pero a más c entre 2 es agudo al ser agudo al ser primer cuadrante el seno es positivo no hay ningún problema dejarlo no peligra el número negativo como en nuestro caso ocurre ¿no? eso les digo porque muchos cuando sacan raíz cuadrada ¿no? se aseguran en poner el valor absoluto ¿sí? está muy bien es bueno que la hagas pero en este caso se demuestra que esto es agudo el ángulo y no necesitaría ¿ya? bien entonces chicos no se olviden para inscriptible tenemos esa formulita los opuestos también son B y D y es la misma fórmula por otro lado recordar de que el área de un inscriptible el área inscriptible muchachos se parece mucho al área de un triángulo como forma cuando tengas el centro de un radio del cuadrilátero inscripto de la circunferencia inscrita al cuadrilátero ¿ya? el área se parece al del triángulo ¿no? que en el triángulo se llama un radio y semiperímetro del triángulo ahora es semiperímetro del cuadrilátero y radio de la circunferencia inscrita al cuadrilátero parecido es tremendo se demuestra pues ¿no? para los que quieren demostrar en casa una de acá el centro pasa en la perpendicular esto vale R esto vale a medio esto será R cotangente de a medio esto más esto más esto más esto va a demostrar esa fórmula ¿ya? queda grabado para los interesados en demostrar a ver entonces un cuadrilátero general tiene cuatro formulitas en realidad todos deben tener cuatro 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 pero estamos viendo que algunas no son necesarias un inscritible de las cuatro quedaron tres hay una que no hemos desarrollado porque creemos que no es académico no es conveniente pero puede desarrollarse ¿ya? y para la práctica no es necesario para investigar si sería simpático ¿no? para ponerlo de repente en un libro o en una edición como esta acá por ejemplo en circunscriptible solamente hemos visto una fórmula esta la hemos sacado de la geometría pues no tiene parte trigonométrica y con esto procedemos a ejercicios ¿ya? dato cuadrilátero inscriptible ajá entonces aplico pues ¿no? aplico las formulitas en la emoción muchachos no puse mi asistencia llegué tan temprano que me están llamando ¿no? entonces tengo que hacer mi autocrítica sí no puse la asistencia pero bueno ya está bueno esperemos que lo tengan en cuenta bien sigamos circunscriptible dice cuadrilátero circunscriptible los lados AB 9 BC 4 y CD 5 faltaría un lado cuando es circunscriptible será suficiente tres lados porque el cuarto lado por pitot se puede calcular por otro lado también te dan de dato el área 15 raíz de 6 y pide una expresión trigonométrica bien apliquemos el circunscriptible ahí está 9 más 5 igual a 4 más D entonces sale D sería 10 D vale 10 como tenemos los cuatro lados puedo aplicar área raíz de A B C D área y encima 15 raíz de 6 es el dato igualo y ahí está me sale el seno de A más C sobre 2 ahora tengo que ver como manejo identidades ya terminó cuadrilátero ya Pamela hijita muy bien saco quinceava y saco raíz de 2 en la siguiente diapositiva ya tengo despejado incluso reconozco A más C sobre 2 60 grados A más C 120 piden calcular la expresión esa y veo la forma como A más C 120 lo vincula A ver qué pasaría si hago transformaciones 2 seno de 3A más 3C entre 2 ¿no? por el coseno de la resta 2A menos A y C así ¿no? entre 2 pero cuánto vale 3A más 3C 360 esto sería 180 y el seno de 180 es 0 0 sale 0 sale ya a ver vamos a ver qué ha hecho nuestro coleguita bueno ha reemplazado en términos de solamente A o sea este 2A A más A y esto lo ha puesto como 120 120 más A está bien el otro igual ahora suma 120 más 120 240 más otro 120 está bien y tiene su forma de resolver ¿no? ya cuando es revolucionario los senos tienen signos distintos pasa a sumar y eso es 0 y justo justo eso vale K ajá yo prefiero el otro método ¿no? transformaciones acá nomás 2 seno 3A más 3C entre 2 o el coseno de A menos C sobre 2 como esto vale 180 grados el seno de 180 es 0 o sea la expresión vale 0 respuesta 0 igual acá 0 ¿ya? entonces en vez de todo esto podemos hacer esta mejora y de eso se trata chicos por ejemplo yo estoy en una obra de ingeniería por ejemplo este de sistemas ¿no? yo quiero resolver una problemática de computadoras ¿no? quiero abastecer de computadoras y tengo que pensar ¿no? ¿cómo le voy a dar una secretaria autocad? ¿cómo le voy a dar una secretaria? tengo que darle solamente lo necesario algo más corto más práctico entonces este tipo de cosas te da la idea de cómo hacer las cosas más sencillas y obviamente sobre lo que puedo yo aportar seguro que se puede mejorar más por ejemplo el habilidoso ¿qué haría? profe ¿para qué se hace problemas? acá 60 y acá 60 reemplace usted y va a ver cómo le sale cero y tiene toda la razón pues ¿ya? claro que sí e incluso ¿no? de repente desde el inicio puedo ser más atrevido los chicos pues son bravos en todo caso estaría limitado porque está condicionado pero una vez que pase a esta situación puede dar valores entonces todos estos son recursos chicos ¿ya? recursos que tienen que salir de ti muy bien jovencitos hicimos cuarilátero cualquiera cuarilátero incritible cuarilátero circunscriptible y ahora veamos el cuarilátero bicéntrico inmediatamente ¿no? es circunscriptible e inscriptible para eso empezamos con el incitible y tenemos esta data que los opuestos es 180 y del circuns es pitot prácticamente los opuestos lados son iguales su suma obviamente es semiperímetro eso implicaría de que el área ojo el área del circunscriptible que es esto podemos simplificar A más C sobre 2 es 90 y quedaría algo bien sencillo raíz cuadrada de A por B por C por D sería el área del bicéntrico ¿ya? este es el área del bicéntrico listo una sola formulita para el bicéntrico aplicamos en un bicéntrico te dan tres lados suficiente porque por pitot hay el tercero y con eso calcula el área aplicación inmediata que mañana puede venir o no puede venir muy facilito papayita claro que sí solo escuchando tu clase y recordando muy bien hijita muy bien pan ahí pan está concentrada me sale todo muy bien hijita este 5 4 9 y D pitot 4 más D 9 más 5 nuevamente 10 y aplico la formulita de circunscriptible raíz cuadrada recientemente demostrado reemplazo efectúo operaciones y marco mi clave y no me demoro más de un minuto si estoy concentrado pero si has pestañado retomar es ¿no? bien sigamos entonces chicos haciendo un resumen primera parte hemos visto áreas cuadrilátero en general y tipos de cuadrilátero inscriptible circunscriptible y bicéntrico ahora vamos a pasar a unas formulitas más conocido o mejor dicho como identidades válidas en un cuadrilátero veamos primero en el inscriptible profe y en el general no hay en el general las cosas son más complicadas hay que investigar creo que ahí Marilu está interesada sería muy interesante encontrar alguna identidad trigonométrica para un cuadrilátero general que sea sencilla aplicativa o sea agradable a la parte académica lo que tenemos es a partir del cuadrilátero inscriptible y lo bonito que tenemos el teorema de cosenos para cuadriláteros se le llama así porque se parece la formulita a la de los triángulos el teorema de senos no aplica pero sería formidable que de repente alguien lo analice lo investigue lo estudie y tendría forma como por ejemplo en la uni van a aprender el teorema de senos para un triángulo esférico por ejemplo para Perú el área de Perú que depende del alrededor de la tierra una parte de la esfera supuesta y hay teorema de senos eso lo van a ver en la universidad y etcétera hay mucho por hacer muchachos ya en la uni Dios mediante todavía si nos permite estar en este planeta seguramente vamos a conversar mucho en el cuadrilátero a veces he demostrado teorema de cosenos ya es inscriptible ahí está ya es inscriptible a más c es 180 b más d es 180 jóvenes se cumple eso que vamos a demostrar por ejemplo vamos a proponer de que c es igual a cero si c vale cero si c vale cero desaparece esto ¿no? ¿ya? entonces tendríamos un parecido al teorema de cosenos para ángulos como pueden apreciar ¿ya? bastante parecido igual para el coseno de b ¿ya? ¿cómo se demuestra esto? de la siguiente manera claro este detalle es porque a y c es 180 cuando son suplementarios son los cosenos iguales de signo contrario eso recordamos pero no solamente es a y c sino también es b y d coseno de b es menos coseno de d o coseno de d es menos coseno de b demostración 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 trazamos 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 la diagonal b d fíjense que esto lo hemos llamado 180 180 menos a o pi menos a lo más correcto es 180 grados pero eso después lo discutimos trazamos b d y aplicamos teorema de cosenos en este triángulo y en este triángulo hacemos eso triángulo a b d número uno teorema de cosenos b d al cuadrado y ese es teorema de cosenos ahora vamos al triángulo 2 triángulo 2 b d también al cuadrado efectuamos ya efectuamos ahí está ¿qué hago? igualo igualo por reducción al primer cuadrante o por suplementarios cambio por menos coseno de a despejo el coseno de a factorizo el coseno de a despejo el coseno de a y está demostrado muchachos teorema de cosenos para cuadriláteros no hay teorema de provisiones tampoco hay teorema de tangentes pero de repente ustedes quieren pasar a la eternidad muchachos investiguen revisen pero cuando ingresen a la universidad ahorita no ahorita preocupense en sus cursos que ya tienen bastante bien atención miren el ángulo A miren el ángulo A y miren cómo arranca quién es A y D los que están cercanos entonces chicos con ese criterio cómo sería el coseno de B ah profe entonces usted es vivo entonces A y B perfecto hijo A cuadrado más B cuadrado menos los faltantes C cuadrado y D cuadrado porque el formato se respeta abajo es dos veces dos veces quién el AD mismo acá sería el AB y más dos veces el CD y es una forma práctica de recordarte ya es importante el coseno de A y el coseno de B profe el coseno de C no es interesante porque ya el coseno de A lo absorbe porque son suplementarios igual pasa con el coseno de D o sea tendría todos los cosenos así como en triángulo tengo los cosenos de los tres ángulos en cuadriláteros en general no podría pero en inscritible puedo tener los cuatro los más resaltantes solamente dos son suficientes ya muchachos a eso tienen que llegar ya si alguien se ha enamorado de este curso como yo me enamoré a los veinte años creo y lo quiero para siempre ¿no? es toda otra historia que seguramente les contaré cómo nació ese amor bien aplicación aplicación teorema teorema de cosenos bien me dan los datos ABCD y me dan la medida del ángulo A inmediatamente inscritible posibilidad del teorema de cosenos a ver intento ¿no? inscritible si uno es 60 lo otro es 120 ahí está recordando ¿no? y es el coseno de A y de ahí voy a efectuar a la hora de efectuar queda así y más o menos se parece que lo hago parecer ¿no? este es un binomio cuadrado ¿qué me falta acá? le sumo 2AD ya es un binomio cuadrado acá también 2AD presento los binomios cuadrados tal como está acá para luego darme cuenta de M y de N que es lo que me piden interesante entonces acá hago álgebra ahí está hago álgebra los tres primeros es un binomio que se convierte en un binomio y ahora si se parece ¿no? a más del cuadrado B más C y al segundo miembro identifico M identifico N M vale 3 y menos N vale menos 1 o sea N vale 1 piden M más N y eso será 4 ¿no? una aplicación práctica del teorema de cosenos en cuadriláteros interesante no hay teorema de proyecciones no hay teorema de tangentes pero si hay fórmulas de semiángulos a ver yo me acuerdo de la tangente de en triángulos de A medios ¿qué cosa era? raíz cuadrada cuatro factores ¿no? B menos B B menos C B por B menos A a esto se refiere por ejemplo y no me quedo corto el seno es esto entre B por C el coseno es esto entre B por C en tangente se está yendo este es para triángulos ahora veamos para cuadriláteros veamos para cuadriláteros se cumple por teorema de cosenos por ángulo mitad formo en vez de esto formo cambio de signo acá menos y acá le cambio de signo y le sumo uno ¿ya? ahí está y esto es dos seno cuadrado inmediatamente acomodo y le sumo adecuadamente acomodo ¿no? por ejemplo dos AD con esto factorizo el menos hago el trabajo algebraico hago el trabajo algebraico efectuando queda así pero ahí hay trinomios ahí A convierto a binomios B más C y A menos D ¿se quedaría así? sigo con el álgebra diferencia de cuadrados diferencia de cuadrados interesante porque esto se parece ¿no? al perímetro ¿no? menos D o sea que todo esto será 2P menos 2D igual pasa acá en vez de B más C más D 2P 2P menos A menos A 2P menos 2A 2P menos 2A interesante ¿no? efectuando entonces se va 2 pues ¿no? este 2 con este 2 con este 2 con este 2 esto con esto con esto pues se va ¿no? se va los números 2 y queda bien bonito y ahora sí me saco la raíz cuadrada y sustentado el seno de A medios ¿ya? el seno de A medios está sustentado ¿profe? ¿debió ser valor absoluto? ¿o debió ser más menos? bueno por álgebra sí pues ¿no? pero por razonamiento que el ángulo A es geométrico y A medios pertenece al primer cuadrante solamente me quedo con el positivo ¿ya? ¿cómo me acuerdo del seno de B medios? ¿cómo me acuerdo del seno de B medios? ¿ya? una mnemotecnia podemos hacer allá P menos A por P menos D a ver cuadrilátero te conozco cuadrilátero ángulo A A B C D el numerador tiene un arranque con A y D entonces ¿cómo sería B? el denominador tiene un arranque con A y B ah muy bien raíz cuadrada P menos A por P menos B entre estos mismos A por D está acá los mismos acá A por B ahí está pero son dos sumandos faltan los distintos los distintos A y D los distintos A y B ¿no? C D y ahí está la fórmula del seno de B medios profe y el de C medios bueno no va a ser muy interesante porque sabemos que son es ingritible todo esto que estamos haciendo es para ingritible ¿ah? chicos esto que está acá lo podemos igualar al coseno del complemento ¿no? ¿cuál es el complemento de A medios? C medios ahí está ¿cómo sería entonces? también raíz cuadrada pues ¿ya? esto pues ¿no? pero ahora el A y D ¿se acuerdan del A y D? para el coseno ¿no? de C el ángulo es C C está por acá ah entonces cuando es coseno el A no es el que está cerca está al frente ¿cómo sería el coseno de A medios? ¿cómo sería el coseno de raíz cuadrada? el formato es el mismo profe tú dijo si quiere A al que está alejado ¿quién está alejado? B y C entonces eso será acá B menos B por B menos C abajo estos involucrados B por C más los que faltan distintos A por D esa es la fórmula y ya se acuerdan de todo ustedes tienen que ver la manera chicos esto que les explico por si acaso es producto de la experiencia ¿no? probablemente no esté en los libros y el día que me jubile o tenga tiempo y si Dios permite me da más años tengo mucho que hacer y dejar a mi alma mater todos los conocimientos estoy de paso como todos nosotros y este chip muchachos les transmito para que sea como un denominador ¿ya? dejar algo en este mundo es importante para todas las generaciones muy bien claro hay el otro lado ¿no? el otro lado es el lado que obviamente no comparto ¿no? un poco un poco mezquino el otro lado que los conocimientos se los llevan bueno al infinito podríamos decir o a la nube ¿no? muy bien esto es una discusión bien chicos entonces tenemos ahora semiángulos seno de a medios podemos tener un grupo de fórmulas ah bueno miren acá que bonito para el coseno bueno ya nosotros lo hemos hallado pero acá nos dice ¿no? si es 180 acá es 90 entonces el coseno es respecto del seno ¿y cuánto vale el seno? ajá el seno de este ángulo a con b y con c pues ¿no? cuando es seno cuando es coseno es acá ¿no? y lo puedo igualar a esto entonces ¿cuánto vale el seno de ese medio? raíz de p menos b por p menos c entre b por c más a por d pero eso es igual al coseno de a medios es lo que hemos dicho a ver ah bueno vuelve a repetir el seno de a medios o sea de este y ese seno de a medios allá hace el seno de ese medios lo que les digo ¿no? p menos b ahí está muy bien bueno ahí está el coseno este sería el coseno por esto de a medios ¿ya? suficiente con el seno y el coseno para obtener la tangente ¿ya? obtenemos la tangente ahí está muchachos miren la tangente cuatro factores ya no se olviden ¿para qué cuadrilátero es? inscriptible ¿quieres hacer para un cuadrilátero general? bueno hasta ahorita nadie se ha atrevido y el que se ha atrevido de repente le ha salido una fórmula que es toda una pizarra eso no vende pues eso no es negocio ¿no? por eso lo digo tiene que tener presentación y más que eso tiene que tener aplicación esto por ejemplo ya es aplicativo porque es pequeño y se da en un cuadrilátero la sencillez lo simplificado ayuda demasiado para para poder este expresar ¿no? lo otro es todo un desorno es un caos ¿no? la idea no es generar más caos la idea es generar soluciones bien entonces chicos en resumen tenemos el seno tenemos el coseno y tenemos la tangente pero como a medios es agudo podemos generar un triángulo rectángulo donde a y c son a medios y c medios son complementarios y ese triangulito se puede dar igual va a pasar con B medios con B medios seno y coseno dividido tangente y sus triangulitos respectivos ¿ya? esto es un trabajo muchachos si alguien está interesado por ejemplo puede hacer para pentágonos ¿no? o pentágonos inscriptible ¿será una fórmula parecida? profe ¿cómo lo puedo aplicar? en arquitectura cabe todo ¿ah? pentágono me hace recordar pentagonito ¿no? es una infraestructura importante ¿ah? y en realidad todo encaja todo es posible ¿no? etcétera y es cuestión de de planificar es una palabrita fundamental en el desarrollo de todo ¿ya? ustedes planifican estudiar en la CEPREUNI ¿no? con objetivos ¿ya? cada uno de nosotros tenemos nuestros planes listos jóvenes aplicación de semiángulos interesante ¿se acuerdan de semiángulos en triángulos? ¿se acuerdan? ¿no? entonces miren como preguntan muy parecido a eso multiplica la tangente de A medios con la de B medios pero para eso tengo que retroceder un ratito de memoria multiplica estos dos pero mañana no te vas a acordar de la fórmula pues entonces tienes que acordarte esas reglas prácticas como memorizarlas ¿ya? entonces acá lo que vamos a hacer es poner la información determinar el semiperímetro porque se puede y recordar como en la fórmula tangente de A medios como en la fórmula tangente de B medios multiplicarla y simplificarla claro se va P menos D se va P menos B arriba queda P menos A al cuadrado y raíz cuadrada es P menos A abajo lo propio es con P menos C o sea la respuesta es esa pequeñito no necesito todo necesito solamente el P el A y el C bueno reemplazando tenemos la solución ¿no? entonces si te acuerdas de memoria la formulita o la de dulces miren que sencillo es lo importante es hacerlo rápido ¿ya? bien chicos otra identidad ¿no? como hablamos del seno del coseno y la tangente la cotangente tiene esta peculiaridad la cotangente vinculada al área en un cuadrado inscriptible inscriptible se cumple eso teorema de cosenos también por otro lado relación puedo hacer la cotangente ahí puedo hacer la cotangente divido coseno entre seno cotangente efectúo efectúo esos dos y sale todo eso haciendo operaciones queda así seno pasa a dividir y les presento a la cotangente de A pues es un defecto al área de un cuadrado inscriptible de otra manera esto es válido para un inscriptible ¿ya? no se olviden ¿ah? conozco el seno de A medios coseno de A medios tangente de A medios pero puedo conocer la cotangente de A una fórmula bueno que tiene su gracia ahí está sustentado como el área depende de cuatro lados y un ángulo si yo quiero hallar la cotangente de B ¿cómo sería? con el mismo criterio anterior ¿no? miren como arranca cotangente de A con A y B ¿cómo arrancaría cotangente de B? con A y B eso quedaría así ahí está la cotangente de A y la cotangente de B con A y B acá por ejemplo yo puedo hacer una sumita y se va y quedaría así como puedo hacer una resta y quedaría así ya son consecuencias de lo anterior también puedo generar esto ¿no? puedo dividir ¿no? y me sale esta parte eso me sale ahora esto simplifico por identidades y me sale esto bueno es consecuencia ¿no? más formulitas aplicación aplicación miren B cuando veas cotangente de A cotangente de B y cuadriláteros acuérdate de estas formulitas ¿no? aplicación directa reemplazo en la condición con la ayuda del gráfico coloco los datos esa es la condición reemplazo las fórmulas aprendidas anteriormente ¿no? cotangente de A que es igual A cuadrado más D cuadrado menos B cuadrado menos C cuadrado entre 2A por B ¿no? más 2B por C y el otro también pero es importante poner el cuadrilátero a recordar a recordar los criterios como recordar de memoria porque si no pongo el cuadrilátero no me acuerdo ¿cuánto es cotangente de B? me voy a B en la esquina B A y B A cuadrado más B cuadrado menos C cuadrado menos D cuadrado entre 2B A por B más 2B C por B eso es lo que vamos a poner ya lo tengo en memoria reemplazo aclaro aquí hablé del teorema de cosenos ¿no? ya esto es entre 4S el área ya igualito se va a cancelar 4S con 4S el 3 pasa a efectuar y agrupo adecuadamente y me queda justamente lo que me pide ya ese es un clásico de la UNI porque si se pidiera A cuadrado más C cuadrado entre D cuadrado más B cuadrado por ejemplo simplemente absurdo o faltan datos se va a adecuado a lo que te enseñamos ¿no? para que tú maniobres y adecuadamente llegues a la respuesta acá 2, 2 mitad, mitad despejo lo que me pide ¿ya? sería el resultado muy bien sigamos ah interesante a ver repasamos hemos terminado áreas y hemos visto el cuadriatro general con 4 fórmulas el inscriptible con 3 el circuns ¿no? inscriptible ¿no? que solo tienen uno y obviamente tiene una yapita pero uno es lo más específico y de ahí hemos practicado y hemos pasado a identidades adicionales para cuadriláteros o sea teorema de senos teorema de cosenos ¿no aplica teorema de senos? teorema de cosenos sí semiángulos sí no aplica teorema de provisiones teorema de tangentes y nada más se termina inscriptibles pasamos a circunscriptible a ver ¿qué aplica acá? hacemos el circunscriptible clásico es importante que hagan el dibujito siempre nos orienta bastante en el circunscriptible Pitot tiene que seguir para adelante ¿pero qué tenemos acá? diagonal muy bien aplicamos a esa diagonal a esa área ahí está teorema de cosenos ¿ya? igualito aplicamos teorema de cosenos estamos en circunscriptible ¿ya? para inscriptible encontramos bellezas acá ¿no? igualamos y aplicamos ¿no? los semiángulos por ejemplo pero para el circunscriptible ¿qué tendremos? Pitot tiene que involucrarse igualamos al igualar ahora Pitot se viene con todo chicos ¿qué pasaría si agrupo de esta manera? ¿no? acá tengo a cuadrado más e cuadrado faltaría dos ad y acá le pondría ¿no? y a b cuadrado más e cuadrado faltaría dos bc y le quitaría ¿no? o agregaría acá veo la manera veo la manera hago mi álgebra ¿cuán importante es el álgebra? bueno hago eso agrupo el trinomio ¿no? agrupo el trinomio ¿ya? agrupando ese trinomio tenemos esto y tenemos esto otro muy interesante porque acá no solamente es Pitot Pitot amigo te agrupo primero acá y acá o sea a menos d es igual a b menos c Pitot me ha salvado entonces elevo al cuadrado y elevo al cuadrado yo lo mismo por Pitot cancelamos gracias Pitot sigo para adelante me queda eso ¿qué hago ahí? así es degradación ¿no? dos seno cuadrado cancelo dos 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 y me queda esta belleza muchachos esta es la identidad para el cuadrilátero circunscriptible eso es vinculando a los opuestos A y C ¿cómo sería para B y D? similar similar ¿no? hay que ver la relación ¿ya? listo aplicación circunscriptible perfecto me dan de dato esa expresión B por C y A por D ah interesante me dan otro dato que el ángulo C es doble de A entonces con esa data yo tengo que centrarme qué cosa necesito qué fórmula aplicar y justo lo he enseñado ¿no? te dan de dato que esto con esto tiene una relación y te dan de dato también esto pues hay que aplicar esto pues o sea esto tiene que entrar a la memoria ¿no? porque aplica según estas condiciones este problema efectuemos con el gráfico siempre dibujar ¿no? ponemos todo ahí recordamos que por dato se cumple pues ¿no? por dato pasamos a dividir B por C porque se parece a esto en todo caso A por D ¿no? y esta es la fórmula que hay que recordar y se aplica entonces tendríamos raíz de 16 quintos aprovecho que por este dato medida del ángulo C es el doble de A por eso esto se modifica esto otro en términos de A y mejor porque me piden el coseno de A ya está ya está en términos de A por condición aquí aplico dobles do seno coseno ahí está se cancela el seno y obtengo el coseno de A medios pero quiero el coseno de A aplico dobles y obtengo el coseno de A ¿muy bien? entonces con el coseno de A medios aplico formulita reemplazo coseno de A medios y obtengo el coseno de A perfecto operaciones esa es la solución consideración en todo cuadrilátero circunfinitible como el mostrado por ejemplo vamos a tener en cuenta este detalle los ángulos de esa manera ¿no? ¿se acuerdan que era raíz cuadrada acá? ¿se acuerdan que era seno? seno de A medios y entre seno de C medios raíz cuadrada ¿no? pero esa raíz cuadrada mejor la paso acá por dos y entre dos y esto estos jóvenes es esto ¿no? esto es esto yo puedo establecer también esto ¿ya? tener en cuenta esa igualdad y así como ocurre esto también puedo linealizar esto por esto y esto por esto trigonometría en el primer miembro y en el otro lado sin trigonometría o sea sin seno sin coseno pero bueno es consecuencia en fin lo más importante que te acuerdes esta formulita esta clave ¿no? a los problemas a los problemas que tengan información justamente de BC AD y respectivamente de A y C muy bien finalmente seguimos en identidades ¿no? veamos ahora el cuadrilátero bicéntrico ¿habrá teorema de seno? ni siquiera en los anteriores hubo peor acá pues ¿habrá coseno? tampoco en el cuadrilátero tenía algo el circuncritible no tuvo nada sino otras fórmulas el bicéntrico también tiene algo parecido al bicéntrico hay que sacarle el jugo en la combinación del incritible con el circuncritible siempre el dibujito en el bicéntrico cuando es circuncritible pitot ¿no? y pitot me ha desarrollado esa fórmula ese es el circuncritible en el incritible 180 la suma el desarrollo me ha dado eso en el incritible ¿ya? la tangente en el incritible se ha demostrado que es eso pero ese es seno entre coseno ¿qué pasaría si yo efectúo la multiplicación o en todo caso ¿no? efectúo las operaciones para obtener las siguientes relaciones ahí está se va el seno o en todo caso efectuamos ¿no? la tangente a ver sigamos acá y aquí también tendríamos la tangente ¿ya? así de esta manera sí esto nos va a salir de la siguiente forma a ver ¿algún aporte por acá? vamos a retroceder un ratito a incritible acá por ejemplo ese para circunscriptible y este para incritible este me interesa ¿ya? avanzamos y entonces llegamos a lo nuestro a esto a ver chicos acá esto ya se sabe que la tangente de a medios ¿se acuerdan de la fórmula? así p menos a por p menos d entre entre p menos b por p menos c pero a este incritible le aplico circunscriptible le aplico pitot ¿no? ¿ya? o sea ¿qué tendría? a más c igual a b más d e igual a p acá tengo p menos a igual a c p menos c igual a a ¿qué es esto? p menos a ¿quién es? c p menos d es b por eso se pone esto b por c ya que seno entre coseno es tangente ¿ya? se puede establecer eso ¿ya? entonces ahora si se justifica por qué esta formulita queda grabado muchachos ¿ya? queda grabado primero es incritible y luego recordando esta forma de incritible la tangente se transforma por pitot bueno el bicéntrico cumple las dos cosas ahí está nos quedamos entonces con estas que están en marco ¿ya? ¿cómo sería para b? ¿no? si para a miren cuando es a el bicéntrico arriba está b c que serían los alejados para b los alejados serían d y c justo está acá arriba d y c si no también lo pueden demostrar muy bien tenemos entonces por bicéntrico esas dos formulitas simpáticas además si yo multiplico ambos miren que queda algo más chiquito ya es un detallito de la multiplicación como también yo podría dividir a ver que saldría la división que puede venir así ¿no? esto dividido entre raíz de c por d entre a por b se va a c y ¿no? y también se va a extremos es a medios arriba es b y abajo es d b entre d interesante ¿no? esto también puede venir para la próxima edición ¿no? conviene sumar me va a salir radicales dobles salvo que tenga una relación entre las letras ¿no? para que radicales dobles se simplifiquen ¿ya? y cualquier imaginación que uno tenga es posible listo chicos se termina toda la teoría vamos a pasar a problemas un repaso general tenemos más de media hora vamos a repasar a ver todo el tema del día de hoy dos cositas área de un cuadrilátero que está está dado por sus formulitas e identidades ¿no? que aplican a cuadriláteros ¿ya? eso es lo que vamos a practicar empecemos vamos a ir a a a a a Empecemos. Tenemos ahí un cuadrilátero, pero más parece un problema de geometría. ¿Ya? Porque me están pidiendo el ángulo teta. Problema de geometría. ¿Ya? Un repasito de geometría, ¿no? O sea, hasta ahorita hemos llegado, mira, a este nivel, que ya podemos atrevernos a resolver problemas de geometría. Todo problema de geometría sale. Como ya les dije, algunos casos serán dificultosos, que obviamente el negocio no sería trigo, sino geo. Pero otros como este, de repente por geometría es muy sufrido. Vale por trigo. En todo caso, no encaja con el tema de hoy, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, vamos con esto. Para practicar. Ponemos la data. Ahí está toda la data del enunciado. Toda la data del enunciado. Y teorema de senos, pues, a esos dos triángulos. A este triángulo uno, teorema de senos, y a este triángulo también teorema de senos. Lo común es este lado. X es al seno de este ángulo, como A es al seno de este ángulo. ¿Cómo es isósceles? Y por exterior. También puedo bajar la alturita. Y más fácil. A coseno. A coseno. Que también con teorema de senos sale. ¿Ya? Bueno, vamos a ver qué tenemos. Proyección de AB y BC sobre AC. Proyección de AB a A. Va a ser lo último que hice. Trazamos la alturita. Y ahí está lo que les decía. Entonces, la diagonal AC es 2A coseno de 26. Entonces, aplicando en este triángulo. Ahora nos vamos al otro triángulo. Teorema de senos. Triángulo ACD. ¿Ya? En el triángulo 2. Teorema de senos. 2A coseno de 26 es al seno de teta. Y A es al seno de 94 menos teta. Listo, jóvenes. Se terminó el ejercicio. Ahora hay que saber identidades. O en su defecto, resolver esta ecuación trigonométrica no elemental. Por eso hemos estudiado tanto ecuaciones. Transformo. Acá adecuadamente. Voy a manejar el asunto. Esto con esto conviene por el 120. Y esto pasa al otro lado. Así es. Transformo a producto. Ahí está. Muy bien. Esto es bueno porque se anula con esto. Y acá igual o ángulos iguales. Menos teta para sumar. Menos 68 también. 2 teta igual a 128. Teta vale 64. Si teta vale 64. 64 menos 4 es 60. El seno es 60. Justo la respuesta está ahí. Ahí está. ¿Ya? Como verán, no hay nada de cuadriláteros que hemos trabajado hoy. ¿Ya? Esto es un problema prácticamente de teorema de senos. ¿Ya? Puro teorema de senos. Listo. En un cuadrilátero inscriptible cuyos lados consecutivos miden 1, 2, 3, 4. Calcule el coseno del ángulo formado por los lados menores. O sea, 1 y 2. El coseno de ese ángulo. Cuadrilátero inscriptible, ¿Ya? Bien. Ahí está. Pero es inscriptible. El ángulo ABC es el ángulo solicitado. El opuesto. Por suplementario, por ser inscriptible. Entonces, aplico, pues, teorema de cosenos, ¿No? Teorema de cosenos trazando la diagonal AC. AC al cuadrado en esos dos triángulos, ¿No? Me bota. Ahí está. Teorema de cosenos de triángulos. Simplificando. Me queda. Bueno, igualando de frente. Igualando de frente. Igualando. ¿No? El menos 4 pasa a sumar. El 25 pasa a restar. Cuarta, cuarta. Menos 5, séptimos. Es el coseno de este. Bueno, prácticamente sigue siendo teorema de cosenos. No hay cuadriláteros. Área de cuadriláteros. ¿Ya? Entonces, el 1 y el 2, en este repaso, ya sería para el examen final. Así puede venir en el examen final, muchachos. Por eso queda. Practiquemos algo más. Ahora. Calcule AD. Una diagonal. Si se sabe que... Ahí está. Acá sí. Acá, producto de diagonales, nos obliga a hallar áreas. Vamos a recordar, producto de diagonales entre 2, es áreas. Ponemos la data. Ahí está la data. 90 grados este ángulo. Dato. Muy bien. Pitágoras para esta diagonal, con 12 y 5. Y está bonita la cosa. ¿Ya? Ejemplito de aplicación, como para mañana. Trazo la diagonal. Todo el mundo va a sacar pitágoras 13. Pero aquí, cuando tiene esto, va a aplicar teorema de cosenos. Porque me pide AD. Pues aplico teorema de cosenos. ¿No? Y me va a salir una cuadrática. ¿No? Que está bien. Ahí está la cuadrática. Ahí, despejo la cuadrática. Dos factores. Uno negativo y otro positivo. Chicos, todavía no veo nada de área, ¿no? Un repaso para el final. Este es un problema de repaso para el examen final. O de repente también, si no ha venido, teorema de cosenos, teorema de senos en la última práctica. Mañana puede venir, ¿ah? No recuerdo exactamente qué problemas faltó. Pero importante este repasito. Interesante. Ahora sí se viene con todo áreas. Ahí lo dice. La longitud de los lados de un cuadrilátero son 4, 5, 7 y 10. Calcule la tangente del ángulo formado por sus diagonales. Si el área de esta región es máxima. Muy bien. Aplico, pues, ¿no? La fórmula general de cuadriláteros. Porque esto es un cuadrilátero cualquiera. Y un cuadrilátero cualquiera tengo 4 fórmulas. Muy bien. A ver. Aplico Brech-Sneider. Así se llama, ¿no? Ahí están los datos. De los lados. Sale P. Allá. Ahí está Brech. Y ese formulón tengo que aplicar. ¿Por qué? Porque me está diciendo que el área es máxima. Para que esto sea máximo, esto tiene que ser mínimo. Y como esto es constante, el mínimo del coseno cuadrado es 0. O sea que esto vale 180. Por tanto, este cuadrilátero cualquiera, a partir de ahora, es inscriptible. Porque acá queda Brahmagupta. ¿No? Queda Brahmagupta. Para hallar el área, pues, ¿no? Muy bien. Por Brahmagupta se genera el área máxima. Con esto, ¿no? Efectuando, ahí está el área. Ahora lo igualamos con el área de las diagonales. Porque el enunciado dice la tangente del ángulo formado por las diagonales. Pero ahí, producto de diagonales entre dos, por la visión del ángulo. Y más que producto de diagonales, lo canjeo por dos sumandos. Propiedad de geometría. La multiplicación de dos lados no consecutivos, sumando con los otros dos. No consecutivos. Entonces, esa área está aquí. También podemos aplicar esto, ¿no? Que es otra área que involucra al ángulo. ¿Estos se acuerdan del valor absoluto? También podemos aplicar eso. En el caso de las diagonales, también vale, ¿ya? Bueno, se igualan las áreas. Y sale la tangente de teta. Doce quintos, dos coma cuatro. Muy bien. Esto valida para inscriptibles, ¿de acuerdo? ¿Ya? Para inscriptibles. A ver, otro más. Para el dato inscriptible, también nuevamente. Acá hay una condición. Que parece pitot. No, no es pitot. Pero es una condición. ¿Qué? Esto, por ser inscriptible, suma 180. Ya, esto es simplemente un ángulo cuarantal. El seno es conocido. Esto y identidades trigonométricas. Esto se parece mucho, ¿no? A un inscriptible. Y abajo también, ¿no? Ya, se parece bastante. Veamos a ver. Por inscriptible. Ese cuadrilátero. Ahí está. Ahí está. Esto. Uno. Ahora. Por identidades. Por identidades. Tangente más cotangente es dos cosecantes de A. Y esto es dos sobre C. Bueno. Ahora, efectuando el área, ¿no? Tenemos acá el área del inscriptible. A por D, dos lados por el seno de A, más B por C, por el seno de A. ¿No? Esto por esto, por el seno de este ángulo, más esto por esto, por el seno de este ángulo, que es igual al seno de A. Común. ¿Listo? Entonces, sería el área donde aparece este término. Ahora me falta hacer aparecer esto. Y esa es otra área. Podríamos también tener este detalle. ¿No? Por dato. Por dato. ¿Ya? Se sabe de que, ¿no? El P. Claro. A, más B, más C, más D, es P. Dos P. Pero por condición, A más D, esto más esto, es igual a esto más esto. Entonces, uno de ellos, A más D, es igual a B más C. O sea, esto. Y solamente vale P. ¿Qué ha grabado entonces? Entonces, aplicamos Brahmagupta, y ahí se convierte en A, B, C, D. ¿No? Para esta condición. ¿Ya? Listo. Reemplazo en esta expresión, que es la que me piden. ¿Ya? Aquí esto sería, ¿no? Esto sería S. Ahí está. Y abajo, A, D, más B, C, es 2S. Sobre el seno de A. Ahí está. 2 sobre el seno de A. Esto de A vale 1. Por eso se simplifica. ¿Ya? Sí, tiene su trabajosidad. En realidad hay tres problemas, ¿no? Este es uno ya, este es otro, y este es otro. ¿No? Cada uno de ellos vale esto. Bueno, ha juntado tres problemas. Uno facilísimo, que es este. Y otros dos, que hay que trabajarlos. Muy bien. Aquí aparece cotangentes. Recordemos la formulita de la cotangente. Cotangente de A, ¿se acuerdan? La formulita entre 4S. Esa formulita. Y más, ¿se acuerdan de la suma? Se llegó a sumar y quedó algo más chiquito. Despejo 2S ahí. Despejo 2S. Y lo que me piden justamente es eso. Así que reemplazo el dato. 2S igual a 8. Reemplazando, tenemos eso. Mitad, mitad, tenemos 4 unidades. Interesante. Un práctico, ¿no? Pero hay que recordar la fórmula de la cotangente. ¿No? Es en identidades para cuadriláteros. Listo. Otro. Interesante, porque miren, dan de datos. Circunscriptible, dan de datos tres lados. Y circunscriptibles, miren, acá tenemos esta relación, ¿no? Los opuestos, A y C. Bien, para eso recordemos Pitot, que nos ayuda a hallar el otro lado. Por Pitot. 9, ¿no? Sería 12. 3 más 9 también es 12. Perfecto. ¿Qué más tenemos? A, propiedad para el circunscriptible. Reemplazo. Y tengo esa expresión. Lo paso elevando al cuadrado, a su doble, y ya tengo A y ya tengo C. Como tengo A, B, C, D, reemplazo y tengo esa expresión. Los numeritos. Y tiene que formarse, sí o sí. Efectuando. Efectuando. Interesante. Se formó. ¿Ya? Obligatoriamente. Muy bien. Eso es lo que pide el ejercicio. Sigamos. Más ejercicios. Otra cosa bonita. Ahora es bicéntrico. Cuadrilátero bicéntrico. ¿Qué se cumple ahí? El área. ¿A qué es igual? Producto, raíz cuadrada de la multiplicación de los lados. Pero antes vamos a aplicar pitot, abicéntrico. Vamos a ver. Por ser circunscriptible, pitot, suma de los opuestos, son iguales. Reemplazo y me queda una expresión en teta. Una ecuación trigonométrica no elemental que me obliga a simplificar. Simplificando, me queda de esta manera, sigo agrupando, me queda de esta forma, y ahí me queda la tangente. El ángulo se conoce, por lo tanto se conocen los lados. Con tres, cuatro y cinco, tenemos los lados. Vamos con AB. AB, tres quintos más trece por cuatro quintos, once. Calculamos todos los lados. Listo. Conozco todos los lados y le aplico, pues, ahora la fórmula del área. Brahmagupta puede ser, o si no, de frente. Como es circunscriptible, raíz cuadrada de A por B por C por B. Más fácil. Veinticinco abajo, cinco por debajo. Efectuando esa solución. Está bonito este problema, pero para practicar trigonometría con ecuaciones. Combinado está. Siguiente ejercicio. A por B entre B, C. Miren que el cuadrilátero bicéntrico y esas son propiedades. Vamos a ver, efectuamos. Si lo que recordamos acá, aquí tendríamos la tangente cuadrado. Y aquí sería la del B. Pero eso equivale a la del C. Vamos a ver. Recordando, a ver la figurita. Y el cociente está relacionado con las siguientes fórmulas. Ahí está la tangente de A. El cuadrado es esto. Igual pasa con el de B. Bueno, en este caso su recíproca primero. Porque acá observo recíproca. Recíproca. Interesante. Solo es recíproca y listo el ejercicio. Simplificar esto es sencillo. Por identidades. Esto se reconoce. Ahí está. Esto sería o secante cuadrado menos uno. Secante cuadrado menos uno. Se va el dos y queda esto. Esto de acá es el producto por identidad auxiliar. Producto uno sobre seno cuadrado por uno sobre coseno cuadrado. Por cuatro arriba, por cuatro abajo. Cuatro veces cosecante cuadrado del doble de A medios. Cuatro cosecante cuadrado de A. Exacto. Clave D de dado. Seguimos. Otro problemita simpático. En la figura B es igual a BD. Isóceles. B es igual a BD. Además. ACD. ACD. Estrapecio. Esto es paralelo. Estrapecio. Muy bien. Condición. Esto es igual a una constante. Mejor divido. Entre. Sesenta. ¿No? Entre sesenta. Entre sesenta. Entre sesenta. Que es el común denominador. Acá sale un cuarto. Acá sale un. Un cuarto acá. Un quinto acá. Y un tercio acá. ¿Ya? Por aritmética. Luego dice que el área. S1 es de apne. Apne. A. B. Es el cuadrilátero. Ese es S1. El otro cuadrilátero. BCDM. BCDM. Ese cuadrilátero es S2. Piden la división de S1 entre S2. Ya está el planteamiento. Vamos a la solución. De la figura. Ahí está. BE es igual a BD. Por dato. El ángulo B. BD es igual al ángulo BDE. Ese ángulo es igual a esto. Ya sabemos que es isósceles. ¿No? Aquí nomás. Esta paralela. Isósceles. Ahí está. ¿Qué más? Trasladamos. Trasladamos. Listo. Divido entre 60. Ahí está. Un quinto. Un cuarto. Y podemos hallar AM5K. MN4K. NC3K. Listo. Ahora nos vamos con S1. S1 genera el cuadrilátero. A. B. N. E. Producto de diagonales. 9K. Por B. Por el seno de teta. Ahí está. El otro cuadrilátero S2. Triángulo BCDM. Ahí está. ¿Qué cosa es? Producto de diagonales. 7K. Por BD. Lo que hago acá es dividir. Porque me piden S1 entre S2. BE es igual a BD por isósceles. Se va el seno y se va acá. Resuelve el problema, chicos. Bonito ejercicio. Bonito ejercicio. Simpático. Se aplica bastante. Producto de diagonales. Por el seno del ángulo entre dos. Ahí está. Clave respectiva. Muy bien. Finalmente. Una fija para mañana. Si el cuadrilátero mostrado es inscriptible. Ahí está el cuadrilátero mostrado. Pareciera un brócar para cuadrilátero, ¿no? Pareciera, ¿no? Es desimaginación. Ya es desimaginación. Pero condicionan así. Cuando uno lo ve, no lo va a querer hacer, pero no tengan temor, muchachos. Apliquen sus conocimientos. Yo veo ahí varios triángulos. Y relaciono, pues, al seno de A y al seno de B que me piden. Veamos a ver. APB. En el triángulo APB. Ya. Teorema de senos. BP, ¿no? O en todo caso, X es al seno de teta, como A es al seno de P. O también. Podemos decir que eso es A menos teta. Claro. Hay una especie de brócar. Eso es A menos teta. Aprovechemos eso mejor. Por lo tanto, en el vértice P, el ángulo vale, ¿no? 180 menos A. Este teorema de senos ahí. Y eso es común en todos los triangulitos. Interesante, ¿eh? Teorema de senos, chicos. Primero la proporción de lados. Y luego la proporción de senos. Respectivamente a los ángulos. Otra forma de aplicar teorema de senos, ¿no? Pero es teorema de senos. Concluyo de que A entre X es seno de A entre seno de teta. Y esto mismo va a pasar con cada uno de los triangulitos. De los cuatro triángulos que hay ahí. Y esto es bueno. Porque acá, esto, está acá. Y por cada triángulo de los cuatro que hay, se van a generar estos cuatro. ¿No? Y se pone bueno. ¿Ya? Ya me di cuenta. Entonces, para adelante. Entonces, por ese lado, primero tenemos esto. A continuación, por analogía, tendríamos esto. Y en los cuatro, tendríamos todo eso. ¿Qué tengo que hacer? Por dato, por dato, multiplicarlos. Y sacar la raíz cuadrada. Multiplico, pues. Multiplico todos ellos. Saco la raíz cuadrada. Claro. Además, es inscriptible, ¿no? Pero por el momento saco la raíz cuadrada. Bueno, aquí A, por inscriptible, nos está diciendo que los ángulos son suplementarios. Perfecto. Para decir que seno de A por seno de C. O si no, seno de B por seno de D es seno cuarta, ¿no? De uno de ellos. Bien. Agrupemos adecuadamente. Ahí formo. Le tendría lo siguiente. Ahí está. Lo que les decía. Ha tomado seno cuadrado de A. Porque es igual. El seno de A con el seno de C. Seno cuadrado de A porque son iguales. Igual ha hecho para seno cuadrado de B. Ahora sí le saca la raíz para que tenga la forma del ejercicio. Y el valor de K podemos identificar. ¿No? Eso es K. Uno sobre seno cuadrado. Cosecante cuadrado. ¿Qué sería la solución del ejercicio? Muchachos. Creo que tienen que ir a tomar su cena. Ha sido grato compartirles este capítulo. Este tema es. Tiene para rato. ¿Ya? Pero ya en la universidad lo veremos. Listo, muchachos. Tienen que practicar todavía. Tomen su cena. Descanse un poquito. Y yo creo que hasta las once. Descansen. Mejor ya tomen su tiempo para que mañana despierten temprano. ¿Ya? Tienen que ir temprano a su examen. Para que se concentren. Listo, chicos. Muy buenas noches. Nos vemos. Sería lunes. ¿No? Buenas noches, hija. Buenas noches. Buenas noches, Elmer. Buenas noches, muchachos. Goodbye. Buenas noches, gente.